Ella llega para desatar un huracán. Mi nombre es Elena Calcaña. Ella presiente lo que se avecina. La policía verificó las huellas dactilares y la identificó. No hay dudas, ella es quien dice que es. Entonces mi matrimonio queda en Urano. Dos mujeres casadas con el mismo hombre, y aunque solo una es la legítima, se enfrentarán en una batalla descomunal. Elena contra Elena. Ya llega su gran enfrentamiento a las 9-8 en todo el mundo. Gracias.